Hola amigos, bienvenidos a Sesiones CH, hoy están con nosotros Hélder Dayan Díaz y Rolando Echová porque ellos nos van a presentar su nuevo trabajo musical, bienvenidos a El Heraldo Gracias, gracias, de verdad que muy contento de estar aquí en Sesiones de El Heraldo y pues hoy nuevamente con mi compañero Rolando Echová presentando lo que se llama Una Copa y Una de Tequila Exacto maestro, usted es el autor de esta canción, háblenos un poco de este tema Bueno, es una canción pues quisimos como que hacer algo un poco diferente quisimos estrenar la unión con algo bien distinto, de todas maneras yo venía manejando un estilo un poco más jocoso, más rápido y quise enfocarme más en la fortaleza de Hélder que es el romántico y nos funcionó muy bien, nos funcionó de verdad que Una Copa y Una de Tequila ha caído súper bien en toda Colombia y este es el inicio de grandes cosas que vienen para esta unión Es que de hecho eso era lo primero que yo tenía programado preguntarles porque es un estilo bastante diferente de pronto al que estábamos acostumbrados por El Heraldo que como usted dice es muy romántico pero es una línea yo diría que muy del interior, ¿no? ¿Cómo podríamos definir nosotros esta canción? Bueno, es muy artística, la canción había que ponerle su toque porque si el cantante no se mete en actuarla porque había que actuarla cantando, entonces no hubiera dado resultado pero fíjate que fue una canción de que él asumió muy bien el reto de tener esa letra tan fuerte, un poco fuerte pero a la vez también conté mucho con su buen talento, algo muy bonito que Dios le dio él canta muy bien el romántico y por eso tuvimos este gran resultado y estamos también pensando no solamente en la costa, estamos pensando en todo el país y sé que esa canción está para cualquier parte porque aquí en la costa también gusta el romántico Bueno, Elder, son más de 10 años de carrera y vienes ahora con este sencillo que hará parte de tu nuevo trabajo discográfico ¿Qué expectativas tienes de esta nueva unión? Bueno, de verdad, Lore, que muy contento, muy contento porque aunque lastimosamente la unión se da por la partida pues de mi hermano y fue el mismo Dios, porque Rolando mismo lo dice, que Dios fue el que me puso en su corazón para hacerme el llamado, por decirlo así, me siento muy feliz y la expectativa de la gente creo que la estamos cumpliendo La cuestión de la canción, quisimos salir algo, con algo diferente, algo que caracterizara la unión por no sacar algo como que viniera siguiendo lo mismo que venía haciendo mi hermano Martín aunque no lo vamos a dejar de hacer, pero para marcar y en la retina de la gente de que el de Dayan y el de Orlando Ochoa vienen con varias facetas del vallenato, respetándolo autóctono pero vamos a crear muchas ideas y vamos a plasmarlas en nuestras obras para deleitarlos a todos ustedes El videoclip de una copa y una de tequila es una película, quien se ideó pues todo este, como decirlo, la trama Pues el libreto, como bien lo dice, fue escrito por mi compañero Rolando Ochoa, solamente el director del video se basó fue en la letra, Rolando creo que nomás le dijo, nosotros le dijimos que queríamos una escena como de una altivez, de una persona que fuera altiva con la mujer y una persona sencilla, una persona humilde que enamorara a esa mujer, del resto, toda la idea fue de Rolando y el director Al mejor estilo del guardaespaldas Fue algo así El guardaespaldas, amigo, este guardaespaldas Claro, imagínese No, pero sabes que trabajamos muy bien con la empresa Invictory Films de Cali Fueron unos excelentes productores, ellos nos enviaron el libreto basado en la letra y nos encantó, de verdad que nos gustó muchísimo y pues se trabajó con mucha alegría, sabes que fue algo muy bonito de sentir, de pronto, de ver cómo fue el proceso de la grabación del video fue muy lindo porque eran hasta las once y media de la noche ellos nos decían, todavía faltan rolas como cuatro entonces ellos pensaron como que nosotros íbamos a decir, no, ya y nosotros les decíamos, no importa, si nos tenemos que ir a las cuatro nos vamos a las cuatro ¿Ahora metió el papel rola? Entonces ellos decían, oye, pero qué chévere que trabajemos tan bacano que ustedes hasta todavía, mira la hora que estamos cansados nos despertamos a las siete y desde las ocho empezaron las grabaciones y eran las doce, una, terminamos el video como a las dos de la mañana y seguíamos con esa actitud de que las cosas quedaran de la mejor manera entonces pienso de que todo esto sumó para encontrar un buen trabajo Sí, y el resultado se ve, creo que el trabajo es como el sello que ustedes querían que la gente los recordara o los empezara a ver a ustedes como grupo de una forma diferente Claro que sí, Lore, de verdad que es una empresa excelente Invicto y el film de Cali que nos sorprendió totalmente, nos recomendaron vimos sus referencias y créanme que nos cautivaron hicieron un buen video, un bonito resultado que era lo que queríamos atraer a la gente y como tú lo dices, parece una película en tres minutos treinta parece que hicimos una película Una película, bueno, entonces vamos a retroceder un poco en la carrera de Elder porque hubo una canción que también marcó como un tiempo y fue, no me da la gana No me da la gana, claro, una canción que yo grabara con mi compañero Luis Guillermo de la Voz que fue por lo menos, por decirlo así, mis inicios musicales No me da la gana, fue la última canción que promocionamos de esa unión y es La Hora y pues Rolando le gusta mucho la canción y el público la pide y la cantamos en vivo también ¿Quién es el autor de esta canción? Edgar Camargo, un muchacho joven, siempre buscando obviamente respetando los talentos de los grandes compositores que no pueden faltar en un trabajo discográfico pero también investigando a esos muchachos que vienen con nuevas ideas y este es un resultado de ellas, no me da la gana Y otra de las canciones que también ha marcado de pronto la carrera es Reina, que sí es de la autoría aquí de su compañero de fórmula ¿Quién me habla de Reina? No, Reina, claro, es un discaso se lo hizo mi compadre a Juliana, a su esposa Yo me la robé, entre comillas, para también dedicarse a mi esposa porque es que es una canción muy disiente y lo haré que cualquier hombre se la puede dedicar a su mujer a su pareja, a su pareja, sea a su novio, sea a su esposa de ahí para allá, pues ya no se pongan a inventar Maestro, ¿usted qué dice esta canción? Bueno, es una canción muy sentida es una de las mis canciones preferidas porque cuando uno... de pronto fue una canción inspirada en mi esposa en mis hijos, en mi hija es una canción que siempre que la escucho o que la canto me quebranta mucho porque sé todas las luchas que hemos pasado todas las dificultades que hemos superado como hogar, como todo entonces al momento de esas canciones sonar y uno recordar uno hace como... eso se le viene a la mente a uno tantas cosas momentos bonitos, momentos difíciles entonces es algo que se revuelve y por eso esa canción a pesar de pronto de que no fue la más reconocida pero donde quiera la tocamos la gente dice wow, esta canción ¿dónde estaba? o ¿cuándo la grabaron? o ¿dónde la encuentro? entonces es una canción que también uno siente que cuando uno la canta tú ves a las parejas abrazándose ves a alguien algunos siempre pasa lo mismo alguien abraza a su mujer o la besan el cachete o se la está dedicando aún sin conocer la canción entonces eso es lo que queremos también a veces causar en todo esto bueno, ¿qué proyectos vienen de ahora en adelante? una copa y una de tequila marca un hito por decirlo así ¿qué viene ahora? ¿en qué están trabajando? es el inicio de nuestra primera producción musical la cual ya está en anda vamos a grabar un CD con 13 canciones obviamente compositores mi compadre Rolando los más reconocidos de nuestro folclore viene una canción mía también y aproximadamente estaremos sacándolo para antes de carnavales de Rola sí, a finales de enero o principios de febrero eso es el inicio de una copa de tequila si Dios lo permite es el inicio de nuestro nuevo trabajo discográfico que lo tendrán en el 2018 en cada uno de sus jugadores ¿y cómo se va a llamar? todavía no sabemos hay una canción que se llama si todavía no sabemos yo creo que se va a hacer no, no, no entonces vamos a esperar para en el transcurso de la grabación sacar el nombre de la producción listo entonces yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el espacio musical de Leraldo en Sesiones G.H y ustedes presenten por favor una copa y una de tequila claro que sí para todos los lectores y para todos los seguidores de Sesiones en Leraldo de verdad que aquí está Hélder Dayan Díaz y Rolando Choa con esta canción que se llama Una Copa y Una de Tequila